¡Huala! ¿Otra vez tú, güey? Bienvenidos a este nuevo reto Oye, oye, despacio cerebrito Adivina el personaje de Demon Slayer con Emojis 1 Lo voy a gozar ¿Cómo no lo puedes imaginar? Te pondremos algunos personajes y objetos de este increíble anime Y tendrás que adivinar de qué o quién se trata Uy, sí, claro Si eres extremadamente pro ¡Extremo! Y logras adivinar cada uno en menos de 10 segundos Creo que es muy obvio que sí Y dejas tu comentario Participarás para ganar un corazón Y también dejar algún comentario fijado al azar para siempre ¿Ya ves, Vivi? Esas sí son ofertas ¡Comenzamos! Tanjiro Kamado El protagonista de este anime Un joven de 13 años que tuvo una infancia difícil Después de la muerte de su padre Teniendo que encargarse de sus hermanos menores ¿Por qué es lo que un hombre hace? Miembro de los cazadores de demonios A la que se unió para encontrar un remedio para convertir a su hermana en humana Ya que es un demonio y heredó la respiración del agua Tanjiro posee muchas habilidades de fuerza Siendo capaz de aturdir e incluso derrotar a sus oponentes Con sus cabezazos especiales Cielos, ¡qué macizo! Cualidad heredada por su madre Pero sin duda Es un luchador experto En su manejo de su espada Nichiri ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Su agudo sentido del olfato Hizo que la gente del pueblo A veces le pidiera ayuda para encontrar personas desaparecidas Pero también es capaz de oler emociones ¡Huele a historia! Sus tan conocidos pendientes provienen de varias generaciones atrás Incluso desde la época de Musan A quien odia tanto Pero para su mala suerte Esos pendientes han sido censurados en Corea del Sur Considerando los ofensivos para la nación Curiosamente La comida favorita de Tanjiro Son los brotes de Angélica Y podemos confirmarlo al notar que sus fosas nasales Se ensanchan cuando las tiene cercas ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! Una pregunta para solo los verdaderos fans Hay un personaje que siempre dice mal su nombre He llegado a pensar que incluso lo hace a propósito ¿Saben de quién hablo? Los leo en los comentarios Es el rey demonio Líder de los 12 kizukis más fuertes que existen Y el principal antagonista de Demon Slayer Musan se convirtió en un demonio Mientras intentaba curar su propia enfermedad terminal Y su objetivo desde entonces Es volverse verdaderamente eterno A eso se le llama estrategia Se destaca entre otros debido a su vestimenta Un traje bastante sofisticado Acompañado por su sombrero y corbata Musan es muy especial Gracias a que puede cambiar de apariencia física Para disfrazarse Apareciendo como una hermosa mujer O un niño pequeño Pero esto es inútil Contra el agudo sentido del olfato de Tanjiro Su rival Es un personaje insensible Despiadado E intimidante Tanto que las últimas veces que muestra alguna emoción Es cuando sus subordinados Se someten por completo a su voluntad Una broma entre los fanáticos Es que Musan a menudo se compara con el famoso rey del pop Michael Jackson Debido a las similitudes en su atuendo E incluso en su estructura facial ¿Ustedes también creen que se parecen? Los leo en los comentarios Otro cazador de demonios Un hombre joven de cabello amarillo brillante Con mechones rojos Cejas negras bifurcadas Y ojos dorados Que posee una espada con forma de flamas En rojo carmesí Tiene un impresionante linaje De poderosos espadachines Y pilares del fuego Y lo ha demostrado en múltiples ocasiones No hombre a veces soy una cosa pero bárbara Rengoku poseía una gran fuerza física Y resistencia incomparables Siendo capaz de soportar los golpes más fuertes Convirtiéndose en un guerrero honorable Por su disciplina Y entusiasmo Siempre he admirado a los hombres exitosos Tanto así que su muerte fue un mal episodio Entre los otros pilares y los fans ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero también tenía una muy mala memoria Pues nunca logró recordar ciertos nombres En especial cuando nombraba a Tanjiro E Inosuke Su comida favorita eran las batatas Y es que cada vez que las comía Las llamaba deliciosas Aunque también se dice que en realidad Él no escuchaba muy bien Y que por lo mismo Hablaba más fuerte Porque él escuchaba su volumen de voz Medianamente normal No, a ver, no me grites No me grites Curiosamente nunca se le permitió tener una mascota Por más que lo deseara Porque su padre odiaba a los animales Uy, que mal Debido a su crianza en esos lugares Extremadamente tonificado Y musculoso Con una muy característica Cabeza de jabalí gris Y ahuegada Que usa para ocultar la suya propia Y que se ha revelado Perteneció a su difunta Madre adoptiva Jabalí Quítate el sombrero Señal de respeto Es el creador y único usuario Conocido de la respiración de la bestia Es extraordinariamente malhumorado Con problemas para interactuar con los demás Sin embargo Es reconocido por sus habilidades naturales Puede sentir hasta la menor vibración en el aire Y así lograr detectar a enemigos y aliados ¡Escóndanse! ¡Viene acercándose un ki maligno! Pero esto no es lo más sorprendente Ya que puede mover sus órganos por todo su cuerpo Para evitar ser dañados ¡Qué habilidad señor! Inosuke De hecho también cuenta con un cuervo mensajero Pero este pasa la mayor parte del tiempo oculto Debido a que Inosuke Ha intentado comérselo en más de una ocasión Guiyu Tomioka Guerrero cazador de demonios Destacado como uno de los espadachines más poderosos y hábiles de toda la organización Y reconocido como el pilar del agua Un hombre joven con vestimenta característica usando una Ori Que se divide por la mitad en dos partes diferentes Una que pertenece a su hermana mayor Y la otra a su difunto amigo Sabito Guiyu es muy serio Sus expresiones y emociones son difíciles de leer Pero si podemos verlo sonreír Cuando disfruta de su comida favorita El salmón hervido ¡Qué rico! El cuervo de Guiyu es muy viejo Por lo que tiende a cometer errores al dar mensajes Y se mueve lentamente durante las batallas Y se dice que también pone muy nervioso a Guiyu Y por último ¿Ustedes sabían que Guiyu es uno de los dos personajes que tiene su propio spin-off? Pues sí Y está dividido en dos partes Así que corran a verlo De verdad esperamos que les haya gustado el video Si fue así Y quieres la continuación No te olvides de reventar ese poderosísimo botón de likes Y comentarnos que pondrías en la lista Nosotros somos Gegatuns Y esperamos verte en un próximo video Un saludazo Y un fuerte abrazo ¡Chao!